Este proyecto es muy importante dentro de un nuevo relato que estamos trabajando todos para Valparaíso. Se ha lanzado un programa estratégico regional que hemos denominado Valparaíso Creativo, Innovador, Sustentable e Inteligente. Están trabajando muchos actores de la región, de la comuna, en poder hacer realidad esta visión, este sueño. Se trata de, en torno a la economía creativa, a la economía innovadora, a la tecnología, a la gran masa universitaria, la densidad de universidades complejas que tiene esta ciudad, poder ir recuperando los espacios urbanos. Aquí hay una recuperación importante, pero hay que seguir en esto. Valparaíso todavía tiene en el ámbito urbano muchos edificios que se pueden recuperar. Y recuperarlos para una economía innovadora, creativa del conocimiento. Corfo lo hizo en el pasado, cuando trabajamos en Cerro Alegre y en Cerro Concepción, con los Bread and Breakfast. Porque estar a Chile va a traer gente acá también. Y de esa manera vamos a poder potenciar un ecosistema vibrante. Y vamos a poder ir recuperando estos barrios y transformarlos en barrios que en realidad se suben a la revolución tecnológica que hoy día estamos viviendo. El foco de este programa de la Universidad Católica Valparaíso, del JAP Global, está precisamente en las industrias inteligentes, en lo que se llama la Internet de las Cosas. Está también en la biotecnología. Es decir, la universidad ha escogido como áreas de foco aquellas tecnologías más revolucionarias, que son las que van a cambiar la competitividad y la productividad de nuestros sectores productivos. Y por lo tanto insertan a la región de Valparaíso como un líder en innovación.